El error fatal de Jorge Negrete al rechazar la polémica película del cine mexicano, y fue un éxito internacional. Actualmente la cinta ocupa la segunda posición en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano. Hola y bienvenidos nuevamente al canal de hoy Recuerdos del Cine de Oro mis amigos. Jorge Negrete fue uno de los actores más importantes del cine de México, pero con la fama también llegaron los conflictos y uno que pocos conocen es el de su rechazo a una polémica película, la cual terminó siendo un éxito internacional, sin embargo el llamado charro cantor no quería que la filmaran. Los olvidados, de Luis Buñuel, fue una película que marcó la industria fílmica de nuestro país, pues causó mucha controversia al considerar que mostraba un México que no existía, al grado de que Negrete, siendo director de La Anda despreció la cinta y no quería que se estrenara. Jorge Negrete rechazó los olvidados. Una vez que la cinta se grabó, y que estaba por estrenarse, recibió una negativa en México para su exhibición. Uno de los principales detractores fue el actor Jorge Negrete, quien se oponía a la película, por lo crudo de la temática y por dar una imagen que aseguraba no correspondía a México. De acuerdo con el libro Mi último suspiro, publicación que registra las memorias de Buñuel, el charro cantor provocó a la producción de Los Olvidados para abandonar la cinta. De hecho se dice que una buena parte de los integrantes del equipo de creación no quisieron aparecer en créditos. El relato del director español, nacionalizado mexicano, también cuenta que muchos criticaron la forma en la que se mostraba a Pedro, Alfonso Mejía, fallecido en diciembre de 2021, personaje principal de la cinta junto con el Jaibo, Roberto Cobo, pues les parecía muy denigrante. La cinta causó tal polémica, que incluso, el productor Oscar Dancillers, obligó a Buñuel a rodar un final alternativo, en el que el personaje de Pedro mataba al villano y regresaba al reformatorio para rehacer su vida. Pues en la época era común las películas que mostraban al trabajador de escasos recursos pero que era feliz, algo que el director intentó romper. Finalmente fue estrenada pero fracasó, pues solo estuvo tres días en exhibición. Sin embargo, su éxito llegó luego de triunfar en el Festival de Cannes, y teniendo a Octavio Paz como principal promotor. La cinta se reestrenó en México y fue reconocida por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas con 11 premios Ariel, entre ellos el de Mejor Actor Infantil para Mejía. Hoy la cinta es considerada Memoria del Mundo por la UNESCO. ¿Y usted? ¿Qué piensas de esta película? Déjame saber tu opinión a continuación en los comentarios y hablemos juntos. No olvides darle me gusta y compartir mi vídeo con cualquiera a quien le guste. Y suscríbete al canal Recuerdos del Cine de Oro para no perderte las últimas novedades. Ahora, adiós y nos vemos en el próximo vídeo.